En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, de crisis, de incertidumbre y de falta de expectativas en el futuro, puedo entender que haya jóvenes que penséis que la política no responde a vuestros problemas. Sin embargo, si miráis ahora mismo lo que está pasando al otro lado del Mediterráneo, veréis como los jóvenes se rebelan contra los regímenes que no son democráticos, como alzan la voz, como lo hemos hecho tantas veces en España, contra la guerra, a favor del medioambiente, creo que precisamente en momentos de incertidumbre es cuando más tenemos que mojarnos, cuando más tenemos que entender que si no decidimos nosotros, deciden por nosotros. Y creo que en Aragón tenéis mucha suerte, porque conocer a Eva Almunia, y la conozco desde hace muchos años, es saber que va a tener en cuenta tu voz, que no le va a pasar desapercibido lo que le digas, por crítico que sea, y creo que merece la pena, que vengas, que nos lo digas, y que entiendas que cuando uno se compromete, las cosas cambian. Ver pasar la vida es muy fácil, pero es mucho más útil intentar cambiarla. Yo os invito a ello.